Atentos porque preocupa muchísimo la situación energética actual. Muy buenas tardes a nuestra amiga, ya parte también de la familia, Leticia Coutinho, especialista de atención al cliente en la empresa eléctrica de Granma. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, coméntanos cuál es la situación que está viviendo la provincia en este sentido, la situación energética. A ver, en este momento tenemos 26 megawatts de afectación contra demanda. Toda la planificación que teníamos prevista a raíz de la primera afectación que se produjo ayer, pues bueno, va por tierra. Pronosticamos aproximadamente 30-35 megawatts de afectación contra demanda para el pico eléctrico. Aquí se involucra bastante la demanda, toda vez que ya sabemos que nuestra generación está deficitaria. Ahora mismo tenemos fuera dos unidades en central termoeléctrica en octubre, en nuevita, dos unidades en central termoeléctrica Mariel, tenemos en el gas varadero fuera de línea y una unidad de rente. Esta es por veridad. Nos queda Felton 2 bajo mantenimiento, se va pasando en el verano, y nos queda Mariel 8 también fuera por mantenimiento. Entonces, al no tener reserva en el día de hoy, nos involucramos con apagones. Apagones que se planificaron inicialmente en el horario de la mañana para cuadras. Pero cuando llegamos a 29 de Agua, hemos establecido un mecanismo, que sabiendo lo que viene detrás, pues bueno, trasladamos a seis horas de afectación, tratando de establecer una equidad para cada circuito. No podemos olvidar que en Vallamon nosotros protegemos a circuito la Unión, porque alimenta el parque fotovoltaico de Siboney. Protegemos a desarrollo por el parque de Payares, más la protección que le damos a circuito 1 por la situación del agua. Y hospital Carlos Manuel de Céspedes, teniendo en cuenta la situación del grupo electrónico. Más o menos lo que va a ocurrir hasta este momento. No podemos olvidar algo. Son pronósticos. Hablamos de 35 megawatts para el pico eléctrico, pero puede superar esta cifra. Y al superar la cifra puede incrementarse los horarios. Nos incrementaríamos los horarios. No podemos hacer una planificación y hablamos de algo. Es un pronóstico, es una probabilidad. Estamos informando la situación. Ya vamos por cinco notas en la radio, hablando de cada cosa. Estamos en este minuto en Frecuencia 12, pero estamos compartiendo la información en nuestra página de Facebook en Empresa Eléctrica de Granma. Ahí interactuamos con las personas que nos preguntan y les explicamos. Hablar de generación es un poco complicado, porque son elementos muy dinámicos, muy cambiantes. En este minuto tenemos 26 megawatts, pero dentro de una hora pudiéramos tener 30. 30. Y ocurre. Y tenemos hoy implementado un mecanismo. Ayer empezamos por el municipio de Niquero. He explicado en otras ocasiones que en el caso de los municipios están montados en distribución de líneas de 33 mil. Es decir, cuando se apaga, se apaga un municipio completo, que puede tener incluso una subestación que geográficamente pertenece a otro municipio. Tal es el caso de la línea de Yara. Están afectados ahora mismo todos los barrios y comunidades de Yara. De Guitazur bajo una vía libre que se solicitó y entra en el déficit. Pero ahí está la subestación de las novillas que geográficamente es de Manzanilla. Entonces, los municipios se afectan todos, completos. Y Niquero fue el primer municipio que se afectó. Hoy vamos a tratar de traerlo para la tarde o de ubicarlo en el grupo de la reserva, que de no ser necesario no se toca. Pero bueno, de ser necesario pues realicemos una apertura que no sea durante la noche. Bueno, esta es la situación que tenemos hoy en Granma. No es muy favorable, pero bueno, tenemos la información. Ustedes están trabajando, como ya decía, en los diferentes medios de comunicación y también en las redes sociales. Podemos irnos planificando y ya conocemos qué es lo que está pasando. Esperemos que traigas mejores noticias quizás mañana. Gracias, Leticia, por estar con nosotros. A todos los trabajadores de la empresa eléctrica también. Y quiero compartir con ustedes algunas felicitaciones y notas que llegan hasta nuestra redacción. Dicen que es el aniversario del Minim. Estamos felicitando al delegado del Minim, Coronel Landres. A los compañeros de la estación de la PNR de instrucción penal, al personal de prisiones y en especial a las líneas operativas de TI, DNA, DSE contra inteligencia interna. Muy especial al Teniente Coronel Manuel, jefe de la sesión del Grupo Rayo. Y a todos, un abrazo del pueblo. Los felicita el suboficial César Julio Ramo Tornés. También se felicita por el 61 aniversario del Minim a la unidad de mantenimiento constructivo de la provincia. En especial al mayor Jorge Luis Figueredo Quiala, de parte de su esposa Gertrudis. Muchas personas están cumpliendo año hoy en Pozo Cuadrado. Felicitamos a Oscar Vázquez Ponce, de parte de toda su familia. También a Rachel Lianet Capote Álvarez, de parte de Leyanis. Y su papá Adrián, la pequeña, hoy está cumpliendo nueve años de edad. Muchas felicidades de nuestro programa a todas las personas que hoy están celebrando su onomástico o cualquier...